Un desastre que se llama, que es la nuya que va por encima de la falda. Por favor, ¿nos lo podrían mostrar? Un aplauso para la modelo que viene entrando acá al centro del escenario. Adelante, por favor. Muchos conjuntos folclóricos actualmente tienen este tipo de vestido para hacer bailes un poco más antiguos que es lo que sería la cueca, que es lo tradicional que bailamos, el vals, o las canciones que son, aun de folclóricas, un poquito más modernas. Y ustedes tienen los colores muy bien definidos, muy bien definidos, y todos en combinación. Y este conjunto tiene preparado algo especial. Quiero saber quiénes son las que van a bailar un baile antiguo.